Bienvenidos a cocinarconreceptas.es Vamos a hacer en el día de hoy Un bizcocho de plátano Ya estamos haciendo bizcocho de plátano Estamos haciendo bizcocho de plátano Un plátano Lo que tenemos que hacer es echar todos los plátanos Hemos cogido... Cuatro plátanos, no? Cuatro plátanos Son plátanos de canarias, de estos chiquititos Un plátano así, chiquitito, con las pintitas Que mola mucho Yo hoy estoy de pinche La cocinera Zuzka Y aquí tenemos Azúcar morena Azúcar moreno, moreno Azúcar moreno Tres cuartos de la taza Tres cuartos de taza De azúcar moreno Se viene diciendo más o menos ¿Qué? ¿Cómo se dice? Niedi zucor Niedi zucor Niedi zucor Tres chiquititas, niedeho zucor Lo que viene siendo tres cuartos de taza de azúcar moreno Cuatro plátanos Cuatro plátanos Ya están muertos aquí Dobrecillo Que eso se supone que se hace la batidora Pero como no tenemos la batidora, se hace mal A ver, así que hacemos la mal Así se les da más cariño Claro O más enfado si alguien necesita enfadado Se dan más fuerza, ¿no? Claro Y ahora vamos a echar otras cosas Como sabemos, tenemos solo una taza, vamos a echar todo poco a poco porque se hace en taza Entonces primero azúcar, mucho azúcar Mucho azúcar Mucho azúcar Y muy bueno Mucho azúcar Y ahora aceite Vale Un tercero Un tercio Un tercio De aceite Por favor Un tercio Un tercio de aceite O de mantequilla O de mantequilla ¿Para dentro? Sí vas a ir Bueno, tal vez Puede ser Puede ser Puede ser ¿Para dentro? U femme Ah, que hora No tiene risco Par Electron ¿Olej? ¿ ¿Vamos decirte olejin? Este verde se le encheca olea. ¿Cómo? Este verde se le encheca olea. Lo que viene siendo un tercio de grasa es aceite de oliva. No, de oliva. ¿Qué? ¿De aceite? Bueno, pero aceite de oliva, ya sabemos. Aquí no tenemos otra cosa que aceite de oliva, entonces se llama aceite de oliva. No tenemos margarina, pero sería perfecta. Margarina, nada de margarina. Y ahora, un huevo. Señor huevo, tenemos aquí un señor huevo. Huevo, ¿qué pasa? Cuando se vino con nosotros le dijimos Señor, que hay pedazos de huevo. Para adentro. Pero, sí, sí, sí. Buenos días, señor huevo. Cae. Y ahora, harina. Una taza y un tercio de taza. Taza y tercio. Taza y tercio. Ok. Esta harina de repostería, no sé si saldrá con harina normal igual de bien. Taza y tercio, ¿sí? Sí. Sí. ¿Qué pasa con el repostería? Sí. 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 ¿Qué pasa? Es taza y tercio. Sí. 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 Sonido de bicarbonato, rígichu, 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 rígichu. Sonido de bicarbonato, rígichu, rígichu, rígichu. Sonido de bicarbonato, rígichu. Sonido de bicarbonato. Sonido de bicarbonato. Sonido de bicarbonato. No, primero lecano la cucharilla. Lecce la cucharilla ¿i? No, le vado a una. Me queda una de la cuchadilla Puedes encima de esto No sé al menos, pero... No puede ser más Este trocho No cae nada Tachi Ya está Este trocho sol 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 Trosco Trosco, así Con los deditos Pero hace un pellico Sí Vale ¿Te vale ese pellico? No Ahora tenemos uno más amargo De plátano Y aceite, giallina y huevo Y bicarbonato Y sal Se puede, pero Está bien así Este... Se queda apagarlo ahora No sé si algo más Ahora tú vas a moverlo y yo voy a ver si hace falta Llegó la máquina Siiii Vamos Vamos El molde Vale, el molde de la mayoría Debería ser otro molde diferente Pero... Como no tenemos un poco Pero... Debería ser un así Ah Porque se hace así Porque con una carta se hace redonde Si se hace doble Le echamos un poco de aceite Le echamos un poco de aceite a molde ¿Cómo? Un poco de aceite Un poco de aceite Un poco de aceite Porque desde ahí no se ve nada Jeje Bueno, ahora estamos echándole aceite ¿No? Al molde Un poquito nada más para que no se peguen Sí Y... Le echamos el calentador ¿No? Uh-huh Así... Pero la experta en su costería Cien... 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 Cienco setenta grados Cienco setenta... No puede ser Mmm... Un... 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 Y ya está. El molde está preparado y podemos echarlo más al molde. Tengo este. Pronto. Vamos a meterlo en el horno a 170 grados. ¿Durante cuánto tiempo? Aproximadamente. Durante una hora. Después ahora os comentamos dentro de una hora. ¡Hasta luego! ¡Chao! Vale. Ahora viene el bizcocho. ¡Ya tenemos por aquí el bizcochete! ¡Yuhuu! ¡Que regrese! Hemos estado aproximadamente... Una hora. Una hora, sí. Pintazo, ¿no? Y ahora hemos pinchado también para saber si estaba hecho. Hemos pinchado un palillo de dientes y al ver que ha salido limpio, bueno, pues ya está. Tiene un pintazo... Ahora lo sacaremos de ello. Pues vamos a ver el resultado, ¿no? De nuestro trabajo. La pinta es... Bestial. ¿Cómo sale eso? Sorpresa de hoy. ¡Trrrrr! Vale, sí tiene buena pinta. Muy bien. Pues... Este es el resultado. Espero que os guste. No os... Deja de comértelo, ¿no? Nos vemos en cocinarconrecetas.es. Ya sabéis que podéis localizarnos dentro de la página web o en el canal de Youtube. Corto ya que se lo están comiendo el bizcocho y no lo voy a probar.